¡Suscríbete! 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 Hablamos de la NASCAR Hablamos de los cuatro cilindros Los 13B Y los 20B Y los animales También Ok Y hablamos de los pollos también Sí, pollitos también Ok, claro que sí Y las ranas también Muy buenas tardes, Jales Bueno, buenas tardes Ya estamos aquí Bueno, él dijo buenas tardes Buenos días Pues porque te sigo La buena vida, ¿no? Bueno, estamos aquí A través de Viva FM 99.5 Recuerde que si Por alguna interferencia usted se sale de la zona, pues también nos puede ubicar en la 1030 AM, tenemos dos frecuencias, la 1030 AM y en el FM la 99.5 o mejor aún, si se encuentra afuera del país, nos puede encontrar como en la aplicación Viva FM, allí nos va a encontrar totalmente gratis para todos los dispositivos, ¿ok? ¿Estamos claros? Claro que sí, y oye, y los números se llama al Bombi, bienvenido. Buenos días a todos 407-260-0000 ¿Cómo se está todo? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Oye, me puedes encontrar también en vivo y a todo color a través de Magda y Turrino, a través de Facebook Live, ¿ok? O te puedes ir también a RadioRPM.com y allí puedes ver todo lo que acontece aquí en cabina, ver los bloopers ves cuando Luis Felipe se pone negro y ahora, espérate y rojo, porque estaba rojo ahorita. Aquí lo tenemos Sí, bueno señoras y señores, pues démos la bienvenida a John Vincent en la casa ¡Bien! Muchas gracias Tenemos a John Vincent hoy que nos trae una importante información en el día de hoy, ¿verdad que sí? Así es Bueno, también hoy vamos a estar hablando como de costumbre, ¿verdad? Tenemos entrevistas muy buenas entrevistas en el día de hoy Siki Tracky tenemos también a Harry López y lo encuentro por ahí porque siempre me dice pues estaba ocupado o estaba por allí llevando el perro afuera Ok, mira hoy también les traigo algo que le está pasando al Icanu o al GT ¿verdad? 86 más rápido ¿verdad? Que traerá Que traerá por ahí también vamos a hablar de eso Bueno, también tenemos una llamadita también vamos a esperar una buena entrevista hoy con FuelTech Tony Negro FuelTech no te lo puedes perder porque está no digo la palabra porque me van a decir para él páralo ahí páralo ahí está criminal está criminal también vamos a hablar de John Force Valga el tocayo wow yes another one oye esos dientes ¿quién le haría los dientes a John Force? son de fábrica no, no, no son de fábrica no, pero son para forever son de por vida oye tenemos una importante información de nuestro amigo Gaby Rodríguez muy importante le va a encantar a todo el mundo todo esto y mucho más te lo digo después de la pausa no lo quiten esperate un momento para que un jingle si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza llegó Street Legal el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás y para una limpieza completa el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar sin dejar manchas ni olores grasa difícil no hay degreaser más fuerte que la bestia azul olvídate de la competencia nada se compara con Street Legal y Bestia Azul búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee donde le darán el servicio que los han hecho famoso Advanced Precision Shop tu mecánico de confianza llama a Iván al 407-350-3201 donde se trabaja toda clase de mecánica liviana cambio de aceite suspensión frenos alineamiento aire acondicionado power coding y mecánica racing por apoyo estamos céntricamente localizados en el 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee cuando tengas un problema con tu auto llama a Iván 407-350-3201 tu mecánico de confianza Advanced Precision Shop ¿Quieres tener un cabello saludable resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello ofrecemos tratamientos para eliminar caspa grasa picazón y caída del cabello profesionales en la belleza estética manicure pedicure uñas acrílicas queratinas orgánicas y tratamientos anti-free recuerda tu cabello respira dale oxígeno estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria hacia el salón donde la estrella eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante piensa en advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? Trae tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Mi gente quédate ahí con nosotros este es el residente calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto aquí calle 13 se vale todo 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 como todo todo se vale todo en este sándwich de salchicha se vale todo ay mamá que es eso que es eso como dice Bombi muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanaticada y muy buenos días de nuevo otra vez con las buenas tardes pero no ¿verdad? we're back les invito a que ¿verdad? almuercen con nosotros ¿verdad John? buen provecho que tengan un buen almuerzo almuercen con nosotros y de una vez pues nos inviten por ahí y digan bueno o que aparezcan por ahí con un platito de algo ¿qué te gustaría comer hoy John? fíjate yo me iría de una de una mariscada mariscada hoy oh ok bueno yo dije ceviche ¿verdad? un cevichito por ahí ceviche es good con tostones que bueno sería ay que rico ceviche tremendo mmm está muy bueno eso bueno señoras y señores mira los invito a que escuchen el show de casas y casos todos los sábados de 10 y 30 ¿verdad Alex? sí 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 a 11 de la mañana ¿verdad? por aquí por la 99.5 ¿verdad? con Patty Pérez oye ¿qué hablan en ese show? cuéntame un poquito ¿qué hablamos en este show? básicamente si ustedes quieren comprar una casa todo lo que deben de conocer educarse a la hora de comprar una casa no con cualquiera lo puede hacer usted simplemente tiene que asesorarse porque tiene que saber leer un contrato con qué bancos debe hacerlo y conocer cuál es el puntaje de su crédito y por eso ¿verdad? tenemos a Patty Pérez la puede llamar al 407-927-4731 recuerda casos y o casas y casos y casas casos y casas exactamente ahí lo encuentran en la 99.5 todos los sábados de 10 y 30 a 11 de la mañana Patty Pérez ahí ya saben sintoniza el caso es caso de caso exactamente bueno Bombi que tenemos por ahí también en el día de hoy ¿verdad? estuviste en una semana Rush ¿verdad que sí? todo el mundo tiene en una semana Rush ¿verdad que sí? bueno vamos a comenzar rápidamente tenemos al señor John Vincent en el día de hoy aquí John cuéntanos un poquito a qué se debe tu visita aquí a Revoluciones por Minuto pues mira antes que nada gracias a Dios por la oportunidad y a ustedes por darme este espacio es para anunciarles a toda la fanaticada del drag en Puerto Rico que vamos a estar en septiembre 29 el Poyito Family Vía Express ahí estaremos reconociendo los pilares del drag boricua exacto en especial tenemos a al señor este Guero García que va a estar va a ser el homenajeado principal también tendremos varios corredores que durante el programa pues para ir verdad este no tomarle mucho tiempo en este espacio este le vamos a ir llevando los auspiciadores también tenemos los maestros de ceremonia que nada más y nada menos que aquí la joven Magda Iturrino que va a estar allá en Puerto Rico con nosotros así tremendo va a estar el señor el más que habla el señor Hugo un pierre exacto también tenemos al pollito que se convirtió en rana el pollo Ibañe ajá y este servidor allí estaremos pues este reconociendo esos grandes pilares del drag y también vamos a estar conmemorando los que ya no están con nosotros que están en la pista celestial que son muchos y esta es solamente una parte de este evento que vamos a estar llevando este año si Dios nos da salud para el próximo año seguiremos con la segunda parte de este grandioso evento pues este le damos la gracia a uno de los nuevos auspiciadores hasta abajo Racing Tinder el señor Don Omar se une a a este gran evento ay mira si que lo tenemos por ahí este gracias a Dios pues este siguen llegando Coca-Cola también se acercó a nosotros la gente de sin alumno de Gualdemar Rodríguez Don Guaro en Sidra si y tenemos muchos auspiciadores que en breve pues seguiremos llevándole a ustedes la información Magda usted dirá ah ok perfecto no no es un honor para mi verdad he sido invitada para este gran evento allá Pollitos Family Beer Express y ahí lo tienen verdad me trajiste ponlo por ahí el retrato ya tienen el flyer por aquí así que se ve muy bonito muchísimas gracias y ya lo saben aquí está está la niña la nena la única nena la única nena ahí ah mira y estaremos rifando un motor por Junior Moto el auto también oye muchas sorpresas regalos regalías para que se lleguen allí en Bayamón Pollito Beer Express en la avenida Santa Juanita Bayamón final vamos a estar cerrando la calle perfecto sí señor perfecto bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante y que sean cortitos verdad porque tenemos líneas llenas adelante estás en el aire buenos días hola quiero hablar con señorita Magda this is Elvis Paul Colon oh Elvis hi how are you como estas everything ok fine doing good since I spoke to you last week I just wanted to call you and maybe invite you out to my show tonight and hopefully you can come out and dance with us a little bit honey ok perfect ok sure well if I can give you the address this is going to be at Gilson's Brazilian restaurant it's a buffet unlimited buffet ok and of course we are cruising with Michael T every Saturday from 49 he's got some classic cars out there these people bring their beautiful automobiles and I'm going to be arriving at 6pm tonight honey 6pm I'll be arriving in style and I'll be hitting the stage for Paul Colonzelva's tribute at 8pm tonight oh ok it's be good I also want to real quick give some props to Cole's classic cars apparently he's going to be pulling me up in something special I'm not sure what it is yet baby but we'll have to find out and this is at Desertland Action Park so right next door to the Bass Pro Shop this place is beautiful it's huge and Brazilian restaurant Gilson's is absolutely rocking honey absolutely rocking ok perfect just invite everybody to go this is going to be tonight yes man and give me the address again that's going to be 5250 international drive honey ok perfect Gilson Buffet exactly that's right Gilson's Brazilian restaurant and Magda you know last week you had me sing a little song to you yeah I'm wondering if maybe I could do something else for you ok real quick ok let's do it ok real quick you got it ready to rumble wise men say ok ok thank you very much ok so everybody is invited esta mañana ok, alguien está dando aquí por aquí, dando duro ok, bien ok, gracias a todos nos vemos esta mañana ok, gracias gracias el Elvis Presley ya lo saben vamos a tomar la próxima llamada adelante, estás en el aire a John le dicen la oreja rapidito, pollito le dicen oreja pues se traen cachete bienvenido al programa voy por ahí voy por ahí que voy a estar con ustedes porque me tienen que pagarle el almuerzo ya que ustedes están diciendo que quieren cachetear pues el que voy a cachetear soy yo ya, bueno eso vale gracias pollito estoy llegando ahí ok, dale no me voy a mismo ok, dale cuidado bueno, recuerden recuerden vamos a ver en el día de hoy Luis Felipe qué es lo que está pasando con ay, la semana pasada con John Forrest cuéntame yo sé que John Forrest gana la carrera 150 a los 70 años un aplauso para nuestro amigo John Forrest y queda tela todavía todavía le queda ok oh my god este hombre es tremendo doblemente millonario bueno John Forrest capturó su victoria número 150 en los Magic Drive Organic Absorber NHRA Northwest National el domingo pasado consolidándose eh aún más su legado como el mejor corredor de la historia de la NHRA y ahí lo tienen oye exactamente 150 la victoria número 150 para nuestro amigo John Forrest de su Funny Card ok y le pregunta Luis Felipe se sigue riendo todavía yo no entiendo ay santo Dios le llamo a Luis le dice los dientes fríos no 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 vamos a respetar este gran señor verdad que sí que tiene 70 años y todavía sigue fíjate que una pregunta que a él le hicieron que dice qué tan especial fue esta victoria en Seattle verdad que sí y él dijo que esta era una una victoria le encanta porque Seattle todo el mundo lo lo no lo familiariza con el amor verdad y con todas esas cosas así que ya tú sabes pues él dijo entonces que ya no es tan joven como era antes eso se lo va a dejar a su hija quien la va a enseñar verdad a Brittany que es una campeona y salió segunda la semana pasada así que fueron ellos están en la sangre las tres digo la mayoría se retiró exactamente sí así es que ya lo saben dice ya las piernas ah y déjenme decirle hace un año que John Force no toma hace un año desde que los golpes en la cabeza el día de los golpes en la cabeza hace un año que no toma dice ah y dice es difícil lograr que tus piernas hagan lo que hacías cuando eras joven verdad que sí pero he obtenido la victoria y estoy muy contento así es que lo sabe no Luis Felipe por favor tiene que usar las piernas es remote control exactamente pues ya tú sabes eso fue lo que le pasó a nuestro amigo John Force John Force si lleva tiempo en esa batalla por ahí para abajo no se quita exactamente otra y hablando de noticias así bien importantes que le pasó a la pista de Texas Luis Felipe no le pasó nada no le pasó nada sino que no permiten autos eléctricos así es que ya tú sabes ¿no? ¿qué crees? bueno ¿qué tú crees que pasó ahí John Force? el de la seguridad exactamente eso es el Charay está evaluando esa situación ya pronto vendrán nuevos ajustes nuevas reglas relacionadas a esos carros eléctricos porque empezaron a salir como nunca había tenido nadie un accidente mira ellos dicen que si un auto convencional por ahí se enciende pues es fácil de apagar pero cuando un auto eléctrico se enciende es muy difícil y ese ha sido cambia 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 totalmente todo hasta el extinguidor si es mejor decirle no vengan a la pista porque no entienden nada si pasa algo si tienes el Tesla si tienes el Tesla el agua es el peor enemigo el agua es el peor enemigo si un peligro y después se mezcla el viento si oh wow y eso lo que pasa es que la pista de Texas pues dice no a los autos eléctricos que yo creo que está muy bien y le voy a decir algo esa pista está bien preparada para yo decir que no o sea que hay las otras quieren que también ya seguir ese rumbo hay que ver a las demandas eso es lo que pasa también la política pero ya pronto yo saque la hinchada y pronto ya tendrá su contestación sobre eso bueno yo continúa ahí con la información que nos tiene que dar bueno pues si este también tendremos donde acá aquí ah para que sepan era 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 Vincent el que tenía el judito por ahí ah era yo era yo lo estaba extrañando yo le puse estoy buscando lo que no sé lo que estoy buscando en los mensajes vamos a lo que viene ok clasificados online y Betances Kachankari también se unen a este evento ok tenemos aquí el hotel del corredor hotel Villas de la Bay en Salina este allá nuestro amigo Javier siempre recibiéndolo con los brazos abiertos tenemos la gente de Schaefer's Racing Oil el lubricante Delfi Ebru y tenemos también Speed Club Dyno allá en la pista de Salina Dyno no si nos dan certificado para que vayas a llevar tu carro allá y le des tu ajuste a Renta Car Wash Garaje Fraile Loco Cronopio DJ Willy William Carraquillo Caldero Machine Shop vamos a estar regalando carritos de escala por parte del señor Tavín Burgos que tamaño que tamaño son los pequeños carritos de montar si el señor J. Burgos nos va a donar varios carritos allí para entonces estarlo regalando al público Marta ya sabe te trae un carrito entonces entonces las personas que vamos a conmemorar parte de ellos tenemos al señor José Pepe Colón a Adrián Rodríguez de los Catañez el búho Carlito Mano Mano Rivera vamos a continuar con eso vamos a continuar porque tenemos una llamadita como no como usted diga vamos a coger esta llamadita porque es muy importante señoras y señores en el aire tenemos ahora vía telefónica a nuestro amigo Tony Fuel Tech un aplauso Tony Negrón apodado Tony Fuel Tech buen día mi gente como están ustedes todo bien muy bien muy bien bueno y hoy pues estamos aquí muy contentos porque en el día de hoy vamos a celebrar junto contigo y miren esto el volcón está en la revista más importante de Volkswagen que tenemos por ahí para llegar ahí a esa revista se necesita honestamente yo cuando era yo veía estas revistas y crecí con eso imagínate entonces uno así pues dice llegamos de verdad el equipo el equipo el equipo Grigua llegó ahí esa que es una revista de Grigua de toda la vida sí exacto cuéntanos un poquito rapidito Tony que te relaciona a ti con el Volcron cuéntame pues mira hace años yo tuneaba unos Volcys de Puerto Rico de Dani y un par de los muchachos de calle me presentaron a esta persona que tiene también un Volcys de calle y pues yo fui y se lo tuneé entonces así empezó la relación con los Volcys y eso y hoy en día pues tuneo muchos de los Volcys en Puerto Rico que son Filtés te di un día me dijo que pensaba comprar un carro de correr yo a todo esto yo solamente tuneo yo no sé de Volcys ni sé la historia ni nada de esto cuando me dice que va a comprar este carro en California y se tiran como locos allá arriba guiando a California a buscar el carro lo montaron en un trozo y se lo trajeron para allá y los mandaron para Puerto Rico yo dije wow están tan locos entonces después me dijo no pero vamos a montar el motor al frente con transmisión y yo dije ah bueno pues están más locos de lo que yo creía entonces pero bueno o sea cuando empecé a darme cuenta ellos son un grupo de volquistas en Puerto Rico y saben lo que están haciendo y en verdad me la cogieron este carro que ya estaba hecho lo modificaron y pues le montaron pues un motor y la transmisión ha sido pues Puerto Rico y me llamaron a mí para pues que lo tuñara y que le hiciera pues eh que me encargara la electrónica y yo dije que sí que estaba bien en eso pues el carro ya estaba casi ready pero entonces cayó el huracán entonces en Puerto Rico y asombró la isla y todo el mundo estaba en lo que pasó entonces pues el carro no estaba guardado el garaje se le cayó encima y sufrió daños entonces pues todo el mundo obviamente pues paró lo que estaban haciendo para encargarse de sus familias y eso y meses después pues entonces empezaron a trabajar en el carro y lo arreglaron y finalmente pues dio sus primeros pasos este principio de año y pues hemos ido a pasos agigantados yo nunca me imaginé que el carro iba a coger esos tiempos yo pensé que el carro pues por lo menos podíamos poner un 7 alto tú sabes 7 8 por ahí pero en la segunda y de la pista pues cogimos 7 7 7 8 entonces pues ahí empezamos a decir cosas a lo mejor podemos mejorar que todo el mundo sabe que entonces pues nada seguimos como todo Teddy que es el dueño del carro ha sido la parte principal ahí que como quien dice nos empuja tenemos honestamente un grupo tan y tan y tan grande de muchachos de los mecánicos los que limpian el carro los que lo transportan este y Tony del cloche todo si y no y lo mejor de esto es que ustedes saben que el piloto es Gaby Rodríguez la criatura y entonces un aplauso para eso porque verdaderamente eso es un gran logro oye tremendo si Gaby de la criatura es el que guía el volki honestamente se ha acoplado el carro pues tú sabes que no se pasa hacer un carro que corra 5 segundos para que se montase un carro que sea 7 que es un poco diferente pues toma tiempo para acoplarte pero Gaby es el que es a ver es el único que cabe ahí también no mira Tony y yo te tengo que decir una una gran noticia aquí hablando ahora del volcón y hablando de nuestro amigo Gaby Rodríguez para todos sus fanáticos para todas sus fanaticadas yo les quiero indicar que ya Gaby está en su casa amén ok wow que bueno si ya Gaby está en su casa así es que ha sido ha sido dado de alta así es que y esto me lo confirmó pues su hermano Charlie Rush y pues yo quería que él fuera quien lo dijera pero pero pues no me puedo no me puedo quedar callada porque yo sé que como tanto como yo me sentí tan contenta y me siento también así que toda la fanaticada de Gaby debe estar brincando ahora mismo porque ya nuestro amigo Gaby está ahí en la casa y gracias a toda esa gente por sus oraciones entiende que sin eso bueno este y Tony esto es un gran logro porque estar en esta revista de Hot Volkswagen es que es una revista internacional ¿no? de los Volkswagen y que ustedes es un mundial bueno sí claro mundial y que ustedes tengan dos páginas bueno ustedes tienen como tres páginas aquí dentro y han hecho un tremendo reportaje que le han hecho a ustedes esto es un gran logro y yo lo felicito Tony sí estamos oye estoy bien estoy bien orgulloso de trabajar con ellos en realidad como te dije tienen un tremendo equipo de trabajo yo solamente pongo mi parte y mi granito de arena pero todos ellos como te digo son tantos que si los menciono se me va a quedar uno o dos afuera y pues pero sí desde Gabriel desde el principio pues tú sabes dijo yo voy a mí vamos a bajarlo este Charlie este Luis Daniel Pati o sea todo hay un sinnúmero de personas que aportan a esto no es solamente uno o dos personas ven acá y qué motor tiene qué motor cuéntanos un poco del motor tiene un motor de Volki Pauper si no me equivoco creo que es 2.8 2.8 2.9 en un motor Pauper porque los gringos usan en los dracters allá en California y nosotros pues los montamos en el Volki tiene transmisión Liberty ajá tiene un coche ajustable y goma 10.5 de goma y la programación la programación tiene una computadora que usted yo hago la programación eso era lo que queremos escuchar Tony y una pregunta esos 6.9 están trabajando para eso sí honestamente los queríamos hacer en Salinas pero pues por un problema del coche no lo pudimos hacer corrimos 7.1 en Salinas en el evento y Gaby Gaby me dice Gaby manejando el carro me dice mira Tony yo lo siento que arriba patina yo sé que si el carro no patina vamos a correr los 6.9 esa era la meta antes de nosotros ya sabíamos más o menos que íbamos a salir en las revistas de Volkswagen no sabíamos que íbamos a salir en el cover pero la meta el mes pasado fue unas semanas antes que Gaby tuvo el accidente era correr 6.9 en Salinas pero tuvimos unos percances por el motor y pues las cosas pasan por una razón pero sí que honestamente queremos correr 6.9 esa es nuestra meta hacer el primer Volkswagen en el mundo el motor 6.9 wow y así va a ser por delante claro que sí que bueno que bueno ver verdad los adelantos y que sea en un bolso y que sea Tony Field en el tuner y que lo esté manejando este Gaby eso es así es algo increíble y el carro regresa para acá para Orlando mira el carro están haciendo los cambios y en verdad el carro está un poco guardado porque como nos pasó eso con Gaby ok pues el grupo entonces enciendó y decimos pues vamos a guardar el carro vamos a aguantarnos en lo que la salud de Gaby se mejora y eso teníamos planeado traerlo para Estados Unidos este mes pero pues según el dueño y me dijo que nos íbamos a aguantar y que pues todo está en pues queremos que Gaby se lo mejore ¿me entiendes? no es cuestión de todo piel o en fiebre queremos que Gaby se lo mejore para continuar porque sin Gaby pues hay prioridad necesitamos el sitio maneje pero sí viene para Estados Unidos no sé si vendrá antes del fin de año a lo mejor Tony se llama más tarde puede confirmar eso pero si están los planes y ya yo sé que aquí con el finito de aquí de la Torina cogemos el dinero y cuidado si se puede allá abajo bueno son verdad exactamente que bueno que bueno bueno pues que te voy a decir felicidades Tony Negor en la computadora es un logro de ellos no es un logro mío es un logro de ellos y es de Gaby y es de Ted porque ustedes siempre han estado pendiente de nosotros gracias gracias no no se lo merecen y déjame decirte que para obtener esta revista se necesita hemos corrido largo sí eso es historia la revista no está disponible hasta el mes que viene exactamente entonces pues nos la suplieron a nosotros y están como que limitadas y no se puede estar pero sí estuvimos a Tony corriendo para arriba y para abajo para poder entregar la revista verdad y tenerla en nuestras manos en el día de hoy y exhortamos a todos la fanaticada verdad que obtengan la el magazine Hot Wheels Hot Ball está disponible se puede comentar con Tony Figueroa o pueden entrar a la página de Volcron Volcron Racing Volcron Puerto Rico tienen dos páginas en Facebook le pueden enviar un mensaje a ellos y ellos te envían las revistas solamente lo que te van a cobrar creo que es el chip y una centavería porque se van a agotar bien rápido claro que sí no te imaginas tienen el bolcón hay que comprarlo en portada bien importante eso es historia para el drag de Puerto Rico y mundial tengo la mía ahí para que Tony me la filme también exactamente Tony sí que tienes que venir porque necesitamos la firma de todos quiero la firma de Teddy de Gabi y tuya y del grupo completo que yo sé que es grande eso es historia ok bueno pues muchísimas gracias algo más que quieras enviarle a tu fanaticada que es mucha Tony y que ya estabas escondidito un ratito pero tú sabes que las revoluciones por minuto te sacamos mucho en proyectos así como este y no es que esté escondido es que simplemente pues no soy persona de poner todo lo que estoy haciendo todos los días a diario en Facebook online pero oye las personas que se quieren contactar conmigo estoy a su disposición Tony Filtek me pueden enviar mensajes por Facebook quiero darle las gracias entonces honestamente a ustedes porque ustedes siempre están pendientes a nosotros no mucha gente hace lo que ustedes hacen y por tanto tiempo gracias Tony se te agradece y eso también hay que pues tú sabes agradecerlo y yo sé que de parte de Teddy del equipo del Volcron ellos están todos bien agradecidos con todas las paraticadas yo sé que Gabriel también y nada quiero darle las gracias porque en verdad como te dije siempre ustedes están ahí para nosotros tengo una pregunta para Tony Tony el auto suyo personal ¿qué está pasando con la máquina? pues mira lamentablemente como dicen como dicen el hijo de Valveró siempre Perú lamentablemente como estoy trabajando en dos carros de dos clientes no tengo mucho tiempo para trabajar en mi carro me han ofrecido comprármelo me han ofrecido montarlo pero lo tengo aquí estoy trabajando poco a poco pero lo que pasa es que mi tiempo me lo consume en los carros de mis clientes y tú lo puedes ver o sea yo trabajo en lo mismo que en JetSky Turbo la KTM anoche que llevamos a la pista el Pote 98 otra vez el Mejor Tiempo el Voltron tengo yo trabajo con el BMW de un barrio del mundo que también trabajo online con ellos de África tengo tantos y tantos proyectos pues que trato de no y como te digo tratar de abordarlo todo porque entonces no lo voy a quedar bien a los demás pero ¿lo vamos a poder ver o no? Sí, lo van a ver lo van a ver pronto lo van a ver pronto a este fin de año el carro va a salir y el carro va a salir con unos proyectos o una tecnología nueva de carro corrió si te hubo hace cinco años atrás y pues estoy en eso ya lo sabes lo vamos a ver pronto y gracias y gracias por eso ok bueno pues muchísimas gracias Tony gracias Tony Tony FuelTech señoras y señores saludos a todo el mundo saludos a John Beecher saludos a Bombi y Marta gracias a todos gracias bueno tenemos otra llamada por ahí adelante estás en el aire buenas tardes buenos días hello hello oh my god Harry López ¿cómo estamos? buenos días buenos días Harry ¿cómo estás? bienvenido al almuerzo de revoluciones por minuto gracias 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 oye Harry cuéntanos un poquito el carro tremendo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? bueno este ahora voy de camino para Tampa vamos a seguir trabajando no tan solo en el mío pero en todos los carros de los clientes y estamos busy ahí estaba oyendo a Tony por favor gracias a Dios Gaby Rodríguez está donde está hoy en día felicidades a Tony en sus proyectos y en las cosas tú sabes que siempre nos han dado la manito también en cuestiones de electrónica y eso este nada el carro estamos como todito apretes y afloja exacto te vamos a poder ver en el evento de aquí si si Dios quiere verán el carro mío las tardes de Sami el nuevo proyecto de Irán la de Joe la tarde de Joe Nitrocita el punto 8 de Naga Racing tenemos cinco carritos que vamos este año un poquito a llevar allá a molestar tremendo grupo tremendo así es que nosotros siempre te estamos siguiendo siempre estamos siguiendo a los corredores lo que pasa es que no hay tiempo para poder traer aquí a todos verdad pero poco a poco le vamos llevando al público lo que está haciendo nuestros corredores allá que son que son historia verdad exacto exacto y que como ha cambiado esto desde los años de nosotros cuando estábamos al principio 10 años atrás diría que iban a llegar ahora a tocar a diferentes partes del mundo ajá exactamente la representación de Oso la representación de Wilber de todo de Chupate de toda esa gente de todo bueno Tony todos ellos han tocado en diferentes sitios y esto se está poniendo grande y interesante no y ahora que el Volcron está en la revista más importante mundial ¿eh? eso no es cascar de coco como diría mi papá eso no es fácil y por ahí vienen muchísimas cosas eso es bueno exacto y ahora pues la competencia está fuerte está dura todo el mundo tiene sus ideas todo el mundo tiene unos seteos diferentes la fiuxtec está paradita donde tiene que estar que voy a ella y este los proyectos nuevos que están saliendo tanto tu JC como cotativo y esperemos ahora pues tú sabes enseñar lo que ella pueda hacer así es que vamos a ver por ahí eso es lo importante que te vamos a poder ver por ahí ¿verdad que sí? y que el público pues siempre me pregunta oye llama a Harry mira a ver que Harry llame que queremos saber del auto de esos nuevos proyectos vamos a ver y te vamos a ver más a menudo en una pista cercana ¿verdad que sí? sí sí por ahora el carro se le hicieron unos cambios ahora va a tener el motor cuando sale en el video pues el motor es Ville pero no tiene céntrica en Ville es un motor Sato como digo yo pues ahora va a tener la céntrica Ville y para poder tratar de aplicarle todo lo que el carro tiene era Sato era Sato tremenda máquina también preciosa sí gracias gracias y la de Sammy también la tarde que como pequeña eso es bien interesante también porque ella tiene una fuerza increíble sí y simplemente tomarla se doma y esa copita va a dar que hablar también exactamente fíjate y otra cosa que yo quiero argumentar ¿verdad que sí? es que siempre Harry con el indio y con esa gente de Tampa siempre es un grupo muy especial y yo te admiro muchísimo porque déjame decirte que la amistad siempre perdura y eso pues me encanta eso es lo que vale eso es muy bueno a mí me encanta la competencia ok pero también me encantan los carros de todo el mundo por ahí porque yo sé lo que es tener un proyecto yo sé lo que es perder un proyecto yo sé lo que es armar uno nuevo la paciencia el dinero tú sabes las cosas que le pasan a uno mientras está en la trayectoria y yo los admiro ok yo le digo la maraquita a mi carro tú sabes la maraquita pero yo te digo yo le respeto todos los carritos por más sencillo que sea por más caro que sea o mejor que sea tú sabes para mí todo eso todo eso vale porque uno empieza de abajo y uno empieza suavecito y yo admiro a todos los muchachos sacando la cara no tan solo por Puerto Rico pero en diferentes sitios ahora tú sabes la fiebre se le está pegando a medio mundo internacional y esto se está poniendo bueno pero acuérdense que eso empezó debajo de un palito de abacate así imito ¿entiendes? debajo de un palito de mango con los muchachos por aquí y allá y mira hasta dónde ha llegado todo bueno Javi esperemos ver sonar esa maraquita pronto por ahí como usted le dice si Dios quiere si Dios quiere hablemos allá ready tú sabes gracias gracias Javi por llamar Javi muchas gracias y mantenerte en sintonía siempre ¿verdad? ¿en dónde pueden encontrar tu negocio rapidito? ¿cómo fue? Manda que se me fue del momento la señal ¿en dónde pueden encontrar tu negocio o tus servicios? ok está Haven Motorsports Junior Performance está en Tampa en la 110 West en Ecaway ok en la Florida Avenue ahí estamos disponibles ahí ¿y el teléfono? se hace de todo ¿y el teléfono? 321-507-8318 ok bueno fantástico muchísimas gracias Javi gracias Javi gracias a ustedes por siempre darnos la oportunidad y por siempre estar pendiente a todos y llevando la información a todas las personas de la fiebre gracias un millón gracias gracias Javi López señora el 13-20 que he recordado otra leyenda otra leyenda más vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire buenos días hello hello sí ¿quién habla? yo ya lo digo ¿cómo estás? oh my god Siki 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 oye todo lo que ha sido hoy aquí es un manján esto es un manján Dios mío es lo mejor di lo mejor lo que falta es soltar la blusa y arranca y arranca bueno yo sé que tú le quieres hacer una pregunta a Siki Siki dale vamos a comenzar con yo bueno Siki antes que nada este Dios lo cuida y Dios lo bendiga ¿cómo están las cosas allá en la isla relacionado a la fiebre de los tres cuartos? él vive aquí de verdad es una categoría que nunca ha bajado su intensidad ¿verdad que sí? eso vale ya no y corriendo porque Siki 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 no ven acá este hombre se monta en lo que sea en la motora también por eso te digo porque eres de motora si le dices un volki se monta en el volki lo que sea ¿cómo lo haces? Joel ya tú sabes mucha práctica mucha práctica muchas horas muchos años ok y pues esta es la pasión que uno siente por el deporte lo hace querer siempre llegar más lejos oh my god fuiste al Panamericano porque seguimos hablando del Panamericano ¿cómo te fue allá? sí pues en el Panamericano fuimos con el Cecil fuimos con los Fortra oh my god y pues tuvimos problemas con el Cecil el viernes y sábado tuvimos que sacar el motor se arregló no nos dio brea a probar ok y pues como quiera creo que pasamos como tres o cuatro rondas en el braque ah ok no fue el mejor evento para nosotros pero pues seguimos ahí queremos ver la hora en octubre aquí si podemos mejorar ok autos que estés manejando por ahí bendito cuéntame Dios santo qué preguntita lo que falta lo que falta que mencione para el de caballos del hipólogo yo me acuerdo cuando estaba en sus principios allá en la vista de Salinas tú te acuerdas de la administración este pues este yo fui el que le firmé su licencia me acuerdo como ahora y él desesperado mira yo pidiéndome los ajustes y gracias a Dios mira cómo va ese estudiante ya está hecho un profesional hace varios eventos y de verdad que sí te felicito de corazón ¿cuántos eventos importantes has ganado que digas así que te llaman la atención como cuántos diantre mira son muchos pero vamos a hablar de lo más reciente dale no este porque bueno uno de los más importantes y de los primeros grandes fue el campeonato que gané en el Jiménez la primera vez que vivo en estos chasis que gané el campeonato en Puerto Rico este pero vamos a hablar del año pasado que después corrimos a octubre ganamos en Orlando fuimos a Maryland llegamos segundo lugar bajamos Orlando ganamos se acabó el año empezó el 2019 fuimos en enero fuimos en enero y ganamos fuimos en febrero y ganamos karma 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 y el karma oye ¿tienes algún karma? entonces pues ha sido un momento bueno y los aprovechamos y no los disfrutamos sin pues sin ofender a nadie porque aquí la fiebre pues son un poquito tochi la gente nosotros no los disfrutamos porque sabemos que las malas vienen eso es para todo el mundo están las buenas y están las malas pues las buenas hay que disfrutarlas para cuando vengan las malas pasarlas con un poquito menos de coraje sí Siki Traki te quiero hacer una pregunta ¿hay algún auto que te hayas o sea que haya sido el el favorito tuyo? ¿hay alguno? o todos son todos son iguales para ti mira cuando yo me monto en un carro yo trato de hacer lo mejor que yo pueda para todos no tengo preferencia con ninguno pero la verdad que el Calmita se ha convertido con karma es que ese carro es interesante guiarlo yo sabía hemos ido haciendo los ajustes pero no es un carro que todavía hemos podido dar un pase derecho con todo como él va con todos los números que ha hecho todavía no se nos ha dado esa oportunidad porque cuando hicimos 633 el carro se rompió cuantito yo puse quinta y quité que por eso hizo 190 millas pero pues yo sé que el día que pongamos todo como manda como dicen por ahí que se alineen los planetas pues yo sé que vamos a hacer un buen numerito pero pues para estar ahí en la competencia que bueno a mí me fascina yo sabía yo sabía que ese yo tenía como un leve verdad y pues yo sabía que el karma te ha tocado un poco más Bomi tienes una pregunta para él en la motora que también te ha dado que hablar en la motora ahora entonces pues hemos ido tratando de hacer mejoras ya hemos ido a correr más duro pero bueno hemos tenido la misma suerte que tuvimos en el primer evento pero vamos por ahí ok son cosas que pasan anyway como tú dijiste hay buena y hay mala llegan las malas ellos no se quitan ellos no se quitan es para adelante ajá ¿dónde empezaste a manejar? ahí me hacen una pregunta para ti dientre yo empecé a los ocho años guiando scooters ahí lo tienes allá en Fajardo ¿en qué lugar? ¿en qué lugar? bueno esto se suma a la base diga pero empecé corriendo clandestino ay mamá y ahí la primera pista que guié fue en Ponce en el Tuque que da pena a verla cómo está eso es así ajá luego de ahí brincamos a Carolina ajá después corrí Salinas ahí brinqué cuando tenía once años mi papá me regaló un Fortra ok empezamos por el Fortra gané el campeonato de Carolina gané el de Salinas el mismo año Dios mío él sigue de los Fortra seguimos a los delanteras de los delanteras pues por ahí el primero que me dio la oportunidad fue decir día en el Yajaciel en un tracción trasera y Moncho bueno si continuamos ven acá si continuamos con Joel no terminamos hoy necesitamos una hora más yo necesito una hora más con Joel y yo te invito un día a que vengas aquí a mi lado vas a estar y en persona nos cuenten la vida de Joel alias Sikitraki ok claro pero déjame decirte muchísimas gracias Joel porque tengo las líneas llenas y tengo pero déjame decirte Joel que esto no termina aquí porque ahí me están haciendo un montón de preguntas que necesitamos hacerlo sino que la entrevista con Joel en persona aquí en Revoluciones por Minutos se la prometo al público prométela ahí promételo promételo no fui hoy porque de verdad tengo mucho compromiso con el trabajo pero pronto vienes ok perfecto Joel nos vemos prontito aquí en Revoluciones por Minutos ok muchísimas gracias estaba muy bien muy buena muy buena yo sé que todo el mundo tenemos al pollo en la casa el pollo que habla bueno mi gente llegando aquí para decirle que vamos para Puerto Rico el miércoles que esto ya se está acabando el tiempo llegué tarde pero la campeona como una señal como siempre como siempre mira pues ya saben nos vemos la semana que viene todos esos auspiciadores vamos a visitarlos uno por uno para hacerle unas entrevistas y eso se lo dejamos a John Bissett que es el técnico y ahora dicen rapidito rapidito algo tengo que decir aquí Mari González recuerden si quieres tener un manicure pedicure excelente verdad lo encuentras en Gloria's Hair Salón pero Mari González especialista en uñas acrílicas ok y también si quieres tener una piel hermosa lo sana visítala visita a Debbie Mendoza en Gloria's Hair Salón ok con teléfono 407-275-6494 y rapidito rapidito Rainbow Grooming ok recuerda llámalos 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 al 407-956-7466 y ahora continuamos con ustedes rapidito ok saluditos Bombi a quienes saluditos por ahí a Cheito Gómez al Jerry que lo que viene no es fácil a Macho a Green a Kenny a Miguelón a Ale a Lucimar Chanito Martín a León a Chapita ok y toda la gente que siempre aquí tengo también saluditos para la gente del acusado Racing Family un aplauso para ellos también a Jesse Giel Toyo Light y dice aquí a Mari González también buenos días Dios los bendiga que tenemos desde Puerto Rico muchísima gente viéndonos continúen chicos nos vemos por allá por Puerto Rico gracias a Alice que nos está dando extra en esta semana que viene que vamos a estar visitando varios de los homenajeados y talleres que también vamos a estar cogiendo los videitos y entrevistas recuerden que esta servidora va a estar allí verdad gracias ok por invitarme porque soy parte verdad de Pollito Family Vier Express sí entonces lo nuevo que va a salir en el poster va a ser lo de los Bidgin Bidgin sí porque va a estar la Barbie en Puerto Rico con nosotros ok oye la única mujer le encontraré necesito un guardaespaldas allí van a haber demás gracias a todos por estar en sintonía oiga Pedro Aponte saludos ok nos vemos señoras y señores muchísimas gracias por su sintonía gracias John gracias Pollito Bombi los quiero mucho y a todos los que llamaron eso bien grande ya lo sabes Siki te veo aquí pronto amigos 功 Siki h